Bueno, no sabía que existía María, no tengo que estar por ahí. Pero encontrar una María vermelha me da mucha temida. Y agradecerle, bueno, a Marco y a todos los colegas, no quiero decir nombres para no dejar de mencionar algunos, todas las atenciones con los invitados. Ustedes llevan, como se dice en portugués, carregando con nosotros dos días, y todavía les queda dos días más. Pero nos están atendiendo de maravilla. Y después de lo que tú nos dijiste, ¿no? El primer día de la falta de apoyo que han tenido, me parece que todavía es más de agradecer eso que ustedes están haciendo. Y además, felicitar a los organizadores también por haber estructurado una mesa redonda con estos dos conceptos, imperialismo y hegemonía. Porque, por lo menos en mi percepción, muchas veces cuando se habla de imperialismo no se habla de hegemonía. Son dos conceptos que, aunque evidentemente están muy entrelazados. Y tengo una pequeña anécdota, porque pocos minutos antes de empezar, una estudiante brasileña se me acercó y me dijo, bueno, pero hegemonía y imperialismo debe ser lo mismo. Y no es exactamente así, pero pudiera ser, pero lamentablemente... Bueno, en primer lugar, el concepto de imperialismo ya casi no se utiliza. Un concepto que ha caído, como casi todos los conceptos duros de verdad, el pensamiento marxista revolucionario ha caído en un ostracismo, en un olvido. Un concepto que parece anticuado, como si la teoría social fuera una cuestión de moda. Y se utiliza poco, no, lo utilizan solo pensadores marxistas, de una línea revolucionaria, que además somos minoritarios en el mundo académico hoy en día, en el mundo de la ciencia social. Entonces, pensar ya, organizar una mesa redonda sobre este tema del imperialismo me parece importante. Y si además lo vinculamos con el tema de la hegemonía, me parece mucho mejor. Porque como ya digo, hay una literatura sobre el tema del imperialismo que casi nunca toca a Granchi ni toca la cuestión de la hegemonía. Entre otras razones, porque existe también una percepción de que el imperialismo, el concepto de imperialismo, apunta a procesos económicos políticos, pero procesos económicos políticos duros, si se quiere, ¿no? Intervenciones militares, cohesión económica, exportación de capitales, etc. Mientras que el concepto de hegemonía apunta a procesos que se dan en la superestructura, en la producción ideológica, en la producción cultural. Entonces, pareciera que se puede hablar de imperialismo solo en esta esfera económico-política, sin necesidad de hablar de la hegemonía, por cuanto la hegemonía sería un subproducto, sería una cuestión secundaria, algo que se está dando en el campo de la superestructura. Es decir, para decirlo en pocas palabras, sería posible comprender al imperialismo sin Granchi. Y de hecho, eso ocurre en muchas de estas literaturas. Yo pienso que siempre que se quiere entender el concepto de imperialismo sin Granchi, y sin utilizar el aparato teórico granchián, estamos perdiendo una dimensión muy importante. Sobre todo, sobre todo, estamos perdiendo la posibilidad de entender las formas nuevas que está tomando el imperialismo, las características nuevas, y sobre todo, las características más dramáticas del imperialismo. A eso me voy a referir dentro de unos minutos. Yo quiero, sin embargo, comenzar por el concepto de hegemonía a los que llegaron al imperialismo. Sobre las interpretaciones, o mejor dicho, la interpretación deformada del concepto de hegemonía, que se expresa justamente en esto que dice, querer entender la hegemonía solo como algo que se está dando en el campo superestructural, que apunta a procesos que se están dando en la superestructura. Articulación de discursos, construcción de mensajes, dominio de los medios masivos de divulgación, y lo dejamos ahí. Cuando realmente para Granchi, el concepto de hegemonía es mucho más complicado. Esto, esta interpretación deformada del concepto de hegemonía, incluso el hecho de que el concepto de hegemonía ha sido también asumido por la derecha hoy en día. La característica importante de la lucha de clases es que la lucha de clases, desde hace bastante tiempo ya, se desarrolla no solo en el campo de la economía, se desarrolla en el campo de la semántica, se desarrolla en el campo del lenguaje. La burguesía nos expropia los conceptos, los términos, los resemantiza, y nos los devuelve, y muchas veces caemos en la trampa de utilizarlos en la forma en que a ellos les conviene utilizar. Como puede pasar con el concepto de democracia, como pasa con el concepto de sociedad civil. No olvidemos que cuando nadie hablaba de sociedad civil, hacía casi un siglo, Granchi retoma el concepto de sociedad civil. Entonces es interesante que para muchos el concepto de sociedad civil llega no a través de Granchi, sino llega a través de la difusión de ideas neoliberales ya a partir de fines de la década del 70. Y esto mismo ocurre con el concepto de hegemonía. Se habla mucho de hegemonía y se está limitando, muchas veces personas que ni saben que Granchi existió, pensadores de la derecha, políticos de la derecha, utilizan hegemonía como algo que se da solo en el campo de la superimpresión. Yo pienso que esto es expresión de dos cosas, y dos cosas que son esenciales para poder trabajar este tema de reflexionar, pensar sobre el imperialismo hoy en día. Primero, esto es expresión del predominio de lo que yo llamaría el episteme positivista, que es esencialmente el episteme burgués. El episteme positivista, guión liberal, guión burgués, que es predominante y que tiene que ver con la hegemonía. Es decir, un estilo, una forma, un modo de entender lo que es el conocimiento, de entender lo que es una categoría, de entender lo que es la relación de una categoría con la realidad, que es típicamente positivista, y que muchos marxistas, sin darse cuenta, incorporan, asumen y la utilizan en la lectura, en la interpretación de Gramsci o de Marx o de cualquier otro. Y en segundo lugar, es también expresión, como de esto, como de esto no debe, de la cierta extensión, en cierta expansión que ha encontrado la interpretación de Gramsci como un pensador reformista. Porque cuando empezamos a hablar entonces de guerra de posiciones, cuando empezamos a hablar de bloque histórico, entonces rápidamente viene toda esta idea de que Gramsci es un pensador reformista y esto tiene que ver con el hecho de que el Partido Comunista Italiano presentó repetidamente a Gramsci como el apóstol, como el fundador de sus estrategias reformistas. Tanto cuando hablaban de aquel famoso compromiso histórico como cuando después surgió el eurocomunismo, siempre la fundamentación se daba a partir de Gramsci y como la recepción de la obra de Gramsci en sí misma es un drama, la recepción de la obra de Gramsci y su difusión, primero en idioma italiano, después en el español, en el inglés, etc., ya en sí misma es toda una historia compleja. muchas veces y Máximo Modonés incluso el otro hace una copa, otro día hablaba de eso, el hecho de que muchos autores empiezan a referirse a Gramsci porque se han leído una selección de lecturas que es lo único que hay en el idioma de ellos y muchas veces descontextualizado y eso lleva a que se siga interpretando este concepto de Gramsci, esta interpretación de Gramsci como un teórico de las superestructuras. Esa es una idea muy difundida. Gramsci es un hombre que habló mucho de la cultura pero no nos dijo nada de la economía. Entonces, si imperialismo tiene que ver con procesos que se están dando en el campo de la economía, pues esto de la hegemonía como que no me hace mucha falta. Yo pienso que esto, a mi modo de ver, es dramático, entre otras cosas, porque es también expresión de lo que yo llamaría un desencuentro entre dos líneas, dos líneas históricas en el desarrollo del marxismo revolucionario. El marxismo es algo complicado y hay marxismos que no son revolucionarios, lamentablemente. Eso es un oxymoron, pero bueno, lamentablemente en este mundo ocurre de todo. Después que uno ve un partido comunista dirigiendo la construcción del capitalismo, ya cualquier cosa se puede ocurrir. Entonces, cuando simplemente estamos hablando del marxismo, bueno, el marxismo conservador, yo hablo del marxismo revolucionario. Y hay dos líneas fundamentales, a mi modo de ver, en el marxismo revolucionario que surgen prácticamente en la misma época, en la década del 20, que están enfrentándose al marxismo positivista de la Segunda Internacional y al marxismo positivista de la socialdemocracia alemana posterior a la Primera Guerra Mundial, que se interpretan a sí mismas como, interpretan al marxismo como filosofía de la praxis y que surgen en dos momentos fundamentales. Uno, a través de la obra de Lukács, por ejemplo, Karl Korch, del universo alemán, Germano Hablante, la obra de Korch, de Lukács, sobre todo Lukács, Histórico en Ciencia de Clase, que es una obra que todavía hoy en día sigue teniendo una repercusión teórica tremenda, que asume ese concepto de filosofía de la praxis y también Gramsci, en otro contexto cultural, contexto cultural italiano, político italiano, esta línea de Lukács que se centra en el concepto de reificación va a tener un desarrollo posterior en autores como, por ejemplo, la Escuela de Franco, en autores como Henry Lefebvre, Lucien Goldman, hoy en día en autores anglosajones, estos autores que se vinculan, o se denominan a sí mismos a través del concepto de Open Marxism, o Marxismo Abierto, que insiste mucho en la centralidad del concepto de trabajo, de trabajo abstracto, de trabajo enajenado, y que centra su reflexión para poder entender por qué el capitalismo y la burguesía tienen esa capacidad de reestructurar su poder, lo que nosotros diríamos en términos granchianos esa capacidad hegemónica precisamente en los procesos que se están dando en el campo de la producción material de la vida. Fíjense que no digo en el campo de la economía porque si digo eso vuelvo a reproducir la dicotomía entre economía y política, campo de la producción material de la vida. Y lamentablemente la línea que arranca de Granchi que continúa hoy en día con muchos autores que conocemos, algunos de ellos sentados aquí, ¿verdad? Italianos, etcétera, Carlos Nelson Coutinho, otros italianos inicialmente Precipino, Gerratana, Luciano Gruppi, etcétera. Es una línea que trabajó mucho la cuestión de la hegemonía pero no se conectó con esta. Si ni aquella se conectó con esta ni esta se conectó con aquella. Se trabajaba mucho estos autores granchianos que han trabajado mucho. El tema de la hegemonía por supuesto pero no han conectado con esta otra interpretación por ejemplo con un concepto a mi modo de ver tan importante como puede ser el concepto de razón instrumental. Uno no puede entender la hegemonía si no entiende que existe una racionalidad instrumental que tiene una fuerza extraordinaria porque es el resultado de los procesos de producción capitalistas y de las características del propio proceso del trabajo en la sociedad capitalista. Y lamentablemente como digo hay gente de ese encuentro que incluso ha llevado a algunos autores del Open Marxist a expresamente rechazar a Granchi. Bueno esto de hegemonía solo puedo entenderlo como falsa conciencia y si yo pienso que la capacidad de la capacidad hegemónica de la burguesía es la capacidad que tiene la burguesía de engañar al otro me he quedado en un plano idealista de interpretación de la historia porque al final todo se resolvería el día que logremos explicarle a los engañados como los engañan se quedaría todo ahí y por eso rechazan lamentablemente algunos de estos autores por ejemplo estoy pensando en John Holloway que tiene una obra muy discutida pero que a mí me parece muy interesante hace expreso rechazo a la teoría de la hegemonía de Granchi. Está claro que si la hegemonía solo designara falsa conciencia toda la teoría de Granchi fuera una teoría muy limitada y muy fácil. Está claro que si el concepto de sociedad civil de Granchi solo apuntara a un determinado espacio de la sociedad que la teoría de Granchi sería una teoría muy limitada y eso que fundamentalmente es otra cosa es decir que aquí hay un conjunto de conceptos de Granchi que me parece que son fundamentales. Primero el concepto de organicidad que no es solo el de intelectuales orgánicos que naturalmente cuando hablamos de la organicidad de los intelectuales ya se está aplicando pero el concepto de organicidad es un concepto que Granchi utiliza contamente y hay un párrafo que todos conocemos un fragmento un pasaje de los cuadernos de la cárcel donde Granchi dice la diferenciación entre sociedad civil y sociedad política solo puede ser una diferenciación metodológica pero no orgánica muchos autores muchos lectores muchos marxistas incluso no lo entienden y no entienden como Granchi para poder construir una política nueva tuvo que construir una no seología construir en esencia no en el sentido que la construyeran por primera vez pero inscribirse en una línea de producción interpretación sobre el conocimiento dialéctica la de Hegel bueno la de Kant la de Hegel la de Marx y que él está ayudando a desarrollar una epistemología para la política porque sin esa epistemología nueva no puede haber una teoría política nueva entonces está claro que ese concepto de organicidad fundamental incluso para poder tener el concepto de bloque histórico cuando una clase es hegemónica cuando logra constituir un bloque histórico y un bloque histórico es una relación orgánica entre los procesos de producción de la vida material y los procesos de producción de la vida espiritual dicho de una forma muy esquemática pero es eso tiene que haber una correspondencia entre eso que podemos llamar base y eso que podemos llamar superestructura que justamente Gramsci construye el concepto de bloque histórico para enfrentarse a esa división dicotómica entre base y superestructura una de las características fundamentales del imperialismo hoy en día del imperialismo de hoy es como ha logrado y ahí es donde está me parece a mí una de las bases fundamentales de la hegemonía imperialista capitalista burguesa es como ha logrado naturalizar la economía capitalista ¿qué quiere decir esto? que hoy en día constantemente se nos habla de la economía en abstracto hay leyes de la economía como hay leyes de la física lo que no nos dicen es que las leyes de la economía son no leyes universales de la economía son leyes de la economía capitalista cuando se identifica mercado con economía entonces se nos empieza a hablar de los mercados los mercados se asustan los mercados se esconden los mercados responden y ahí se está produciendo una naturalización que permea toda la sociedad que permea incluso la conciencia política que permea la conciencia académica porque se está produciendo una es decir se está creando un conjunto de elementos mediadores para interpretar la realidad en la cual como dice Perry Anderson las demandas del capital financiero se naturalizan y se convierten en la gramática básica de todo gobierno hoy en día gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda a partir de la percepción de que esto es lo natural esto es lo evidente y cualquier otra cosa es simplemente una utopía y una locura es decir para decirlo como lo dicen los economistas y se me perdona si hay algún economista aquí si hay aquí si hay un economista aquí no a eso a lo que me estoy refiriendo me estoy refiriendo a nosotros a los mayoritarios el economista puro y duro le va a decir como me han dicho a mí le pueden haber dicho cualquiera primero hay que producir el pastel y después vamos a ver cómo se reparte con lo cual el problema del socialismo si es que eso puede ser algo si lo es el problema del socialismo es simplemente el problema de repartir un pastel pero primero hay que producir el pastel para producir el pastel ahí hay una teoría que parte de criterios de conceptos como rentabilidad competitividad valor etcétera es un concepto que quien se va a tomar el trabajo de discutir están ahí no es posible organizar la economía de otra manera y se naturaleza esa división entre base económica y superestructura política la economía está ahí la política es otra cosa usted puede ser más de derecha más de izquierda repartir un poco más repartir un poco menos y lamentablemente como digo se ha convertido en la gramática básica ¿por qué? porque como vuelvo a decir esta hegemonía del imperialismo se expresa en el hecho de que está claro que si un país quiere desarrollarse si quiere sacar de la miseria a su población si quiere disminuir la tasa de pobreza tiene que tener en cuenta los principios de la competitividad de la rentabilidad de la ley del valor etcétera etcétera y entonces hay dos ejemplos muy claros que se nos ponen delante porque además son dos países que están uno al lado del otro aquí tienes China aquí tienes Corea del Norte o haces como hay y soy China o te va a pasar lo que le pasa a Corea del Norte aquí no hay otra opción esa perspectiva dicotónica además de la realidad social y de la teoría social o la edad de piedra o la producción racional ¿usted quiere llamar capitalista? bueno eso ya es otra discusión pero la producción racional ¿qué quiero decir con esto? que el imperialismo hoy en día evidentemente ha cambiado algunos rasgos con respecto a lo que señaló Lenin no puede ser de otra forma ya hoy en día no es tan importante la exportación de capital como la importación de capital a los países del primer mundo no me saques el traterito de los cinco minutos porque realmente me quedan seis para sacar el plazo pero una característica del imperialismo hoy en día es justamente esa hegemonía ideológica que ha logrado y yo entonces voy a decir aquí algo por cuando hoy por la mañana los colegas Semeraro y Rosini abrieron el tema mi querida colega Virginia Virginia no habló de sobre el problema de una sociedad civil internacional tal vez el concepto que pudiera servir de punto de encuentro fuera fuera el concepto de internacionalización de la sociedad civil capitalista porque lo que estamos viviendo es esa internacionalización es imposible que se universalice la forma mercancía y para Marx esa es una característica esencial del capitalismo la universalización de la forma mercancía si no se está universalizando todo lo que la producción de la forma mercancía trae y la producción mercantil capitalista es una producción fetichizada y fetichizante produce un mundo fetichizado y lo que se está precisamente universalizando es esa sociedad civil es decir se están universalizando por lo tanto se están internacionalizando todo un conjunto de estructuras todo un conjunto de mecanismos todo un conjunto de instituciones que le dan sentido a las formas de actividad humana y a los productos de esa actividad humana y que como decía muy adecuadamente prosinio hoy por la mañana convierten a las demandas del capital financiero convierten al concepto capitalista de valor en el alfa y el omega de la valoración de toda actividad humana y aquí se ha hablado de eso vamos a poner simplemente porque nos toca de cerca a todos nosotros algo de lo que se habló si mal no recuerdo hoy mismo por la mañana que es eso que en Europa se llama plan Bologna es decir esa reforma esa transformación de la vida universitaria que está provocando un problema muy serio ¿por qué? porque en la medida que los países que tienen un desarrollo industrial los países del centro asumen esas estructuras universitarias esos sistemas de valoración esos sistemas de producción distribución intercambio y consumo de un tipo de conocimiento al que se considera el conocimiento científico están creando un problema a otros países que están intentando no hacerlo pero que chocan con una realidad el sistema universitario de un país necesita mecanismos de homologación de interacción y de homogeneización con los mecanismos universitarios y las estructuras universitarias de otros países entonces simplemente usted va a tener un problema muy serio si eso existe ahí y usted un país cualquiera no lo asume para que su vida universitaria y para que su universidad se desarrolle y ahí hay un ejemplo se está colocando la universidad en función de la producción mercantil de la empresa de los intereses de la empresa pero eso es algo que está traspasando las fronteras y que está tocando la puerta de cualquier país inclusive de Cuba porque se le está presentando una demanda tan objetiva como la siguiente si quieres que tu universidad siga existiendo trata de vincularte con esta porque si no te vas a quedar con tu universidad solito y vamos a ver que va a pasar con un sistema universitario que no pueda tener relaciones internacionales antes que me saque el letrero del cero minuto voy a decir lo siguiente hay algo que me parece fundamental y es la necesidad de estudiar la producción de hegemonía hoy en día y por lo tanto las características del imperialismo buscando esa idea de Gramsci de que no puede haber una reforma en la hegemonía cultural si no hay una reforma económica y Gramsci siempre estableció la relación siempre entre hegemonía cultural moral política y hegemonía económica y es interesante además por la expresión que él utiliza él dice hace falta una reforma económica esto es un problema de geometría correcto el concepto de reforma económica sigue teniendo un ruido no importa si sea el imperialismo que nos está queriendo el concepto de reforma económica la necesidad de producir un vuelco un cambio en el mundo del trabajo porque la esencia del capitalismo es precisamente el predominio el predominio de un tipo de trabajo muy específico el hecho de que cualquier otro tipo de trabajo desaparece como trabajo trabajo que no es trabajo abstracto que no es un trabajo petichizante desaparece como trabajo y eso es algo que determinados autores marxistas hoy en día están trabajando y me parece que es importante que todos conozcamos y que todos trabajemos en esa línea yo voy a terminar simplemente leyendo un fragmento un poco largo pero me va a tomar dos minutos nada más de una teórica inglesa Diane Ellison donde ella dice lo siguiente la teoría valor del trabajo en el capital analiza la determinación del trabajo como un proceso histórico de formación de lo que intrínsecamente no está formado argumentando que lo específico del capitalismo es la dominación de un aspecto del trabajo el trabajo abstracto objetivado como valor sobre esta base continúa esta autora es posible comprender por qué el capital puede parecer el sujeto dominante y los individuos simples portadores de relaciones capitalistas de producción pero también es posible establecer por qué esto es sólo la mitad de la verdad pues el análisis de Marx también reconoce los límites a la tendencia a reducir a los individuos aportadores de la forma valor lo hace incorporando en el análisis los aspectos subjetivos conscientes particulares del trabajo en los conceptos de trabajo privado y concreto y el aspecto colectivo del trabajo en el concepto de trabajo social de esta manera el argumento del capital incorpora una base material para la acción política y a mí me parece que ahora es cuando se está poniendo interesante este parte se reconocen los aspectos subjetivos conscientes y colectivos de la humanidad el problema político es reunir estos aspectos privados concretos y sociales del trabajo sin la mediación de la forma valor para poder crear una actividad particular consciente colectiva dirigida contra la explotación bueno yo espero que nadie me pregunte cómo se hace eso porque yo no tengo la respuesta y creo que no la tiene nadie lo importante es discutir si esto es válido o no si aquí se está bueno no solo esta autora repito muchos otros autores que están trabajando esta línea si aquí se está señalando un campo importante para la reflexión y para la investigación y si esto tiene realmente sentido para luchar no solo contra la hegemonía de la burguesía o del capitalismo en un país sino para luchar a nivel global contra lo que es el imperialismo hoy en día si el imperialismo es también algo que se tiene que rechazar contra lo que se tiene que combatir en el campo internacional pero también en el campo nacional cada país en las formas del trabajo y en la búsqueda de organizar de estructurar formas que naturalmente sean contra hegemónicas pero que no se pueden quedar solo en lo cultural que tienen que tener un fundamento en la creación de una nueva forma o de nuevas formas de producción de la vida material que por ahí estaría justamente la clave de esa idea de Gramsci de que la reforma hegemónica necesita una reforma económica y lo que esto quiere decir entonces termino aquí gracias a la profesora Kanda pasamos ahora la palabra a la profesora Andrea Catone y como todos pueden ver nos contaremos con la gentileza del profesor Giovanni Semeraro que hará la traducción bien yo ringrazio vivamente Marco Sverroio y todos los organizadores de este convenio que proponiendo una discusión a partir de Gramsci sobre la periferia y el gran merito de sugerir una reflexión sobre la mapa del mundo contemporáneo sobre el sistema de relaciones reciprocas que lo sostiene y sobre las contradicciones en ellos presentes cuando pensamos en términos de centro periferia no podemos pensar a cómo se dispongan y cómo interagir en el espacio las relaciones entre los jóvenes